Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En estos momentos nos encontramos en el fraccionamiento Flamingos, en donde se están reportando registros que no tienen tapadera como las que les vamos a mostrar en estos momentos. Son más de cinco los registros que no tienen estas tapaderas. De hecho, hay una zona habitacional aquí y también hay una escuela en esta misma zona. Además de estos registros, hay varias cosas, varios detalles que son bastante peligrosos. También hay una alcantarilla que le hace falta algunas varillas. Nos estaba comentando un guardia de seguridad que un estudiante, por ir distraído en el celular, metió el pie, se cayó, tuvo un golpe considerable. Entonces, imagínense, por aquí también hay un parque, pasan niños, pasan adultos con sus mascotas. Y si alguien no se da cuenta de estos registros que no tienen tapadera, pues puede ser bastante doloroso el hecho de caerse por aquí. Les recordamos, en esta parte, esta es la avenida Kirin Ordaz-Koppel, antes conocida, o más bien conocida aquí en Mazatlán como Maleconcito. En esta zona hay muchas personas que pasan por aquí en las noches y el llamado que están haciendo las autoridades es que se atienda esta problemática antes de que otra persona caiga y se lastime debido a estos registros que no tienen tapadera. Muchísimas gracias, Yamne, por actualizarnos la información de lo que se está generando en el sur del estado de Sinaloa, la petición que está haciendo la población en general para evitar otro accidente con estas alcantarillas abiertas.